¿Qué es el título de la charla? Lo primero es que capaz que el título de la charla era un poco ambicioso en cuanto a control de las principales malezas. Nos vamos a referir solamente a algunas que consideramos más importantes o en las que hemos trabajado más. Si bien es cierto que yo he trabajado fundamentalmente en producción de semillas, de forrajeras, el tema que voy a tratar se refiere a una maleza importante de campo natural que es la cardilla. Primero que nada agradecerle al CREA Flores, que fue el que encargó el trabajo este que vamos a presentar. Se hicieron dos años de ensayo con el ingeniero Formoso. En segundo lugar, señalar que la cardilla es una maleza, el concepto de maleza es un concepto humano, es lo que nos perjudica a nosotros desde el punto de vista productivo. Pero la cardilla, eringium morridum, es una especie nativa del Uruguay o de la región, por lo tanto está adaptada a las condiciones nuestras e integra las comunidades vegetales normales. Por lo tanto, está sujeta a todo lo que le pasa a cualquier especie en cuanto a sequías, ataques de isoca, pastoreos, todo ese tipo de cosas lo sufre, igual que las demás especies, en competencia. Es muy distinta a las malezas que de pronto se va a referir, algunas de ellas, Javier, que son malezas exóticas y que pueden estar extremadamente bien adaptadas a las condiciones ambientales nuestras, pero no integran las comunidades, o sea que no saben convivir con las otras especies y por lo tanto suelen ser más difíciles de controlar o requieren controles específicos. Con ese concepto de maleza, que es un concepto humano, de lo que nos perjudica desde el punto de vista productivo, muchas veces pensamos que el caso de la cardilla, que cayó del cielo y que es un mal que nos afecta a nosotros y que nosotros no hicimos nada para generar el problema. Muchas veces ayudamos a que ese problema se genere. La cardilla, al ser poco palatable por ser espinosa, si bien las vacas la comen, tiene un beneficio respecto a las demás especies y cuando sobrepastoreamos va a tener siempre ventaja en la cardilla porque no va a tener competencia en el tapiz natural. Hechas estas aclaraciones, ese era el estado de las cardillas el primer año, el año en que se hizo el primer ensayo, estaban con vástago, la cardilla es bianual, o sea que emite el vástago floral en el segundo año. La planta que emite el vástago floral muere. Se hizo el diseño experimental, fue en parcela dividida, lo que era la parcela grande estaba compuesta de un testigo y dos tratamientos mecánicos, rotativa y riel o goma que lo pusimos todos juntos. Después vamos a ver los aparatos que se usaron. Y dentro de esa parcela grande se subdividió, una parte no se le aplicó nada, que oficio de testigo, y a las otras dos se le aplicó Tordón 101 de dos formas, con alfombra, con una concentración al 5% y con pulverizadora a 6 litros por hectárea. Lo de 6 litros por hectárea fue un error del experimento porque se pretendió que el 5% equivaliera aproximadamente a 100 litros de aplicación con la pulverizadora, con 5 litros por hectárea, pero hubo un error en la marcha del tractor y marchó más lento y quedó con 6 litros por hectárea. O sea que las dosis no son exactamente comparables. Esto es básicamente lo mismo, el ensayo, el diseño. Tienen tres parcelas grandes donde hay una pasada rotativa, en el otro riel o gomas, y en el otro nada, y después fueron atravesadas en un caso con nada, con una pulverizadora o con una alfombra, dando lugar a estos nueve tratamientos. ¿Se entiende el diseño? El análisis estadístico no importa mucho, se utilizó un modelo mixto que implica que hay efectos fijos y otros aleatorios, tanto para el tratamiento mecánico como para el tratamiento químico. Ese es el riel que se aplicó, que se utilizó en estos ensayos. Esta es otra versión. Esto es gentileza del ingeniero Rafael Gallinay, que está en la foto. Este tiene como tres tramos, de distintos largos, para que quede excéntrico, y probablemente lo que facilite esto sea transporte, que se puede plegar. La velocidad de trabajo que sugiere Gallinay es de 10 a 12 kilómetros por hora, y con eso rinde 6 hectáreas por hora, que si se hace una doble pasada, el rendimiento es a la mitad. Bueno, la pulverizadora se aplicó con la mitad, con un alerón solo. Esa es la alfombra que se utilizó. Y los registros que se hicieron, el 28 de diciembre de 2010, se hizo la evaluación inicial, o sea, a ver qué era lo que había, el punto de partida. El 31 de marzo se evaluaron los tratamientos mecánicos, o sea, inmediatamente, acá en enero se hizo, a los pocos días de esto, se hizo el tratamiento mecánico, todavía no habían semillado las cardillas, o sea, que no había caído semilla. Y el 31 de marzo se hizo la evaluación de los tratamientos mecánicos, o sea, de la rotativa, el riel o las gomas, y por último, en octubre, la evaluación final. Se midió la cobertura que había de las cardillas en un metro cuadrado, en un marco de un metro cuadrado, y el número de plantas, o sea, se contaron las plantas que había en ese metro cuadrado, y se estimó cuánto cubrían de ese metro cuadrado. ¿En todo? En todo. O sea, que se hicieron unas tres transectas en las parcelas, en total de 54 puntos, donde ahí está el ingeniero Formoso, con el marco para hacer la medición en 54 puntos del ensayo. Se hizo en cuatro lugares, todos los sitios tuvieron el mismo diseño, y la única finalidad que tiene esto es mostrar una de las dificultades grandes que tiene hacer ensayos con rigor estadístico, y es, fíjense acá, el coeficiente de variación, que es una medida de la variabilidad, es altísimo. Este es un poco más bajo, pero no deja de ser alto. O sea, que estamos trabajando, es imposible que los tratamientos sean iguales, porque la cantidad de cardillas no es uniforme en cada una de las parcelas. Hubo dos lugares que se parecían, en número de cardillas y cobertura, que eran estos dos, y otros dos que podían parecerse también, pero no exactamente. Este lugar, Vialade, era prácticamente la cobertura casi total de cardillas. Como veía 54 puntos evaluados, se pudo interpolar, y bueno, acá se ve, en el caso de este que yo les decía, Vialade, es casi todo cardilla. Y estos dos eran los que yo les decía que se parecían un poco. Sí, no, la foto de Formoso no, no es este. Este no tenía basta, los otros sí. Así estaba el caso ese de Vialade, era prácticamente solo cardilla. Esta gráfica lo que pretende mostrar es que no se necesita un número muy alto de plantas para lograr la cobertura total, y esto también es válido para las especies que usamos en las pasturas sembradas. O sea, acá vemos que con 24 plantas ya se logra prácticamente toda la cobertura. Y lo otro que se ve es que el tamaño de la planta influye, ustedes pueden ver, igual porcentaje de cobertura con diferente número de plantas. O sea, que depende del tamaño. Pero tiene un máximo alrededor de 24 o 25 plantas. Esto es después del ensayo, o sea, en la totalidad, o sea, todos los tratamientos, incluyendo los testigos, ven que disminuyó el porcentaje de cobertura, obviamente, porque hubo tratamiento con herbicidas. Y aquí lo que también insistir en que este grupo de puntos lo que muestra es que se puede tener una misma cobertura con números muy diferentes de plantas, dependiendo del tamaño de esas plantas. Y ahí están concentrados la mayoría de los valores, porque son relativamente bajos en número de plantas y porcentaje de cobertura, porque fueron afectados por los tratamientos. Esta, no pretendo enredar mucho con los números, pero quiero que vean las dificultades que hay para analizar los datos. Ustedes ven que el testigo, que no tuvo ningún tratamiento químico, disminuyó naturalmente el porcentaje de cobertura y también disminuyó el número de plantas. Entonces es difícil atribuirle a los tratamientos mecánicos el efecto este de reducción, que probablemente la ha habido, pero también hay un efecto natural de disminución de la población o de disminución de la cobertura. Esto fue de enero a marzo. Seguro de que se aplicaron los tratamientos hasta que se midió el efecto de esos mismos tratamientos mecánicos. El año no tiene nada de particular. Yo no recuerdo si hubo algo... No hay nada especial, normal. Acá es más o menos lo mismo. Se ve que hay una reducción. Acá, en este trabajo, en este caso, por ejemplo, quizá sea de los más interesantes porque el testigo mantuvo la cantidad de plantas, de cobertura, perdón. El número de plantas no es muy distinto. Estamos hablando solamente de los tratamientos mecánicos. Y acá sí podemos decir que hubo una disminución del porcentaje de cobertura debido a los tratamientos mecánicos. En este otro caso, que era el que decíamos que casi 100% estaba cubierto por cardillas, creo que también, si bien hubo una disminución en el porcentaje de cobertura, en la segunda medida, el número de plantas se mantuvo más o menos igual. O sea, no hay grandes variaciones. Y sí hay disminuciones en la cobertura por efecto de los tratamientos mecánicos. Esto yo creo que es algo... No puedo asegurarlo, pero hay que tenerlo en cuenta. En dos de los lugares, luego de pasada la rotativa, hubo un aumento del número de plantas. O sea, como que quizá pudo haber un rebrote desde el rizoma y que la rotativa, en vez de disminuir la cobertura, sí, pero no disminuye las plantas o quizá hasta puede aumentarlas. No lo estoy asegurando, pero eso lo encontramos en dos de los lugares. Las medidas que tomamos fueron el número de plantas y cobertura. Después, sí, en el segundo año, lo que observamos distinto fue que hubo rebrote. En este no hubo rebrote. En este también registramos un aumento del número de plantas donde se pasó rotativa. Bueno, el efecto general de los tratamientos mecánicos, se ve que en el porcentaje de cobertura hubo una diferencia significativa con las salvedades que les dije del problema que hay con el diferente número de plantas que tienen las parcelas. Para encontrar diferencias significativas es complicado, pero estadísticamente hubo diferencias en la cobertura, en el porcentaje de cobertura, cuando se aplicaron tratamientos mecánicos. En cuanto al número de plantas, en este caso no hubo efecto significativo por la aplicación de los tratamientos mecánicos. Esto no quiere decir que no suceda porque la experiencia indica que hay mucha gente que tiene la disciplina de pasar riel y tiene resultados positivos cuando lo hace sistemáticamente y ayuda el pasaje de esa herramienta con buen manejo del pastoreo. O sea que esto sucedió en este ensayo donde no encontramos efectos de los tratamientos mecánicos en cuanto a disminuir el número de plantas. En cuanto a los tratamientos químicos, sí hubo efecto. O sea, los dos tratamientos químicos son diferentes del testigo y la pulverizadora es diferente de la alfombra en cuanto al número de plantas por metro cuadrado. Cuando se agrupan los tratamientos, o sea, consideramos todos, encontramos que no hay diferencias entre la pulverizadora con y sin tratamiento mecánico y tampoco hay diferencia entre la alfombra con y sin tratamiento mecánico. O sea que en este ensayo no hubiera sido necesario, desde el punto de vista de la eficacia del control químico, haber pasado primero una herramienta como puede ser el riel o pueden ser las gomas. Lo que sí, eso no quiere decir que no sea una ventaja y quizá parte de la diferencia que hay entre el control de la alfombra respecto a la pulverizadora quizá se deba a los vástagos que no logró un contacto suficiente. Entonces, si se va a aplicar con alfombra, seguramente sea conveniente pasar alguna herramienta previa para cuando hay vástagos. Después, también pensamos que sea problema de esa diferencia que hay que no son uniformes las parcelas, que encontramos que en el número de plantas el tratamiento mecánico, si bien no tiene diferencias estadísticas, dio mayor que el testigo. Eso no tiene lógica. Pero el tema es que la variabilidad que hay es muy grande y no alcanza con tres repeticiones para poder absorber esa variabilidad. Pero creo que lo importante está en que el tratamiento químico, cuando se aplicó pulverizadora, fue muy eficaz y reitero que no fue necesario el tratamiento mecánico previo. También el sentido común indica que la alfombra tuvo un buen comportamiento, más allá de que por problemas de la estadística no nos da diferencias acá con el testigo, sí es bastante lógico lo que pasó. Como consideraciones finales para este primer año, los tratamientos mecánicos por sí mismos disminuyeron la cobertura, pero no el número de plantas. Insisto en que esto, si se tiene la disciplina de pasar estos aparatos de forma sistemática, son eficaces. El control químico fue eficaz por sí mismo, sin requerir tratamiento mecánico previo. Pero, sobre todo en el caso de la alfombra, sin duda, el contacto va a ser mejor si no tienen basta. El tratamiento mecánico, además, contribuye a evitar el ingreso de semillas y, lo que ya dije, facilitar el pasaje de las máquinas. En el caso de la alfombra, es necesario preservar área foliar para captar suficiente aerobicida, o sea que pasar rotativa sería contraproducente. La pulverizadora fue más eficaz que la alfombra, pero hay que hacerla reiterar que tiene 6 litros por hectárea contra la concentración al 5% de la alfombra. La alfombra es una solución muy interesante cuando la cantidad de cardillas no es alta, debido a que el costo del tratamiento seguramente disminuya, al no pulverizar la totalidad de la superficie. La pregunta esta de controlamos la cardilla y después qué, al final de todo vamos a profundizar un poco en este punto. Las cardillas protegen especies valiosas, entonces no alcanza con eliminarla si no hacemos otra cosa. Por otro lado, en el caso de ese ensayo, donde había casi un 100% de cobertura de cardillas, el control fue tan eficaz que quedó como si fuera un rastrojo de chacra después de aplicado el herbicida, y temimos que la evolución de ese lugar fuera mala. Pero después volvimos, bastante tiempo después, y la evolución había sido muy positiva. Había, por ejemplo, una notable cantidad de paspalondilatatum, más que en el resto del campo, lo que estaría demostrando que había especies protegidas debajo de las cardillas que ocuparon el lugar. Pero tuvimos miedo de que no fuera así. En este caso, este primer ensayo no tuvo coayugante, y el control fue excelente, y en el segundo sí. En el segundo tuvo gran 90. El próximo paso, acá trabajamos con una dosis única, lo que hicimos fue probar tratamientos mecánicos y dos formas de aplicación, y en el siguiente paso fue tratar de ajustar la dosis. Este fue el segundo año. Lo hicimos en dos lugares, que en realidad, como estamos probando el efecto sobre las cardillas, hacerlo en dos lugares diferentes, capaz que no tenía mucho sentido, pero es como tener más repetición. Se hizo diseño de bloques al azar. Se tomaron en cada parcela cuatro marcos de esos de un metro cuadrado para medir cobertura y número de plantas. La variable de respuesta fue el número de plantas y la cobertura, nuevamente. El modelo estadístico fue el mismo. Y las mediciones se hicieron el 5 de mayo, el 12 de septiembre, que eso es lo que consideramos rebrote, el 12 de septiembre, y el 22 de diciembre, el final. Y se hicieron transectas, porque se vio inicialmente, visualmente se veía un amarillamiento, donde se había aplicado sobre todo las dosis más altas. Y se hizo una transecta para ver si había algún efecto en la composición botánica y no lo hubo. No, primero hacemos una medición original para ver qué es lo que hay. Y después se hacen mediciones para ver la evolución, o sea, de los tratamientos se midieron en estas dos fechas. A ver qué era lo que había pasado con el efecto de los tratamientos. Y esto se aplicó acá. En otoño. Ah, esa es otra cosa importante. Las cardillas, cuando están emitiendo el vástago, están translocando hacia arriba. O sea que, si aplicamos en primavera, la traslocación no es favorable para que llegue el herbicida al rizoma. Por eso hicimos el tratamiento mecánico, primavera-verano, digamos, y el tratamiento químico en otoño. En el tratamiento mecánico pensamos que mejor en primavera-tardía y evitando que las semillas estén maduras, para que no caigan semillas. O sea, tratar de disminuir el reingreso de semillas. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? ¿Y en verano? En verano. O sea, nosotros en enero ya estaba... ¿En verano? Sí. A primera tardía, en el principio de verano. Y la otra que es las plantas con vástago, en el caso de que se pase un riel, muchas arrancan por la máquina. O sea que se logra mejor efecto cuando la planta está elongada con el vástago. Bueno, este fue el diseño. Se probaron tres dosis, tres litros, cuatro litros, cinco litros y seis litros. De Tordón 101 nuevamente. La razón de usar Tordón 101 es porque había antecedentes de trabajos del INTA Concepción del Uruguay, creo que era, del ingeniero Marquezini, que eran muy contundentes en cuanto al control de cardillas con Tordón 101. Y frente a la inquietud del grupo Crea Flores, lo que hicimos fue verificar eso. Bueno, acá otra forma de ver la enorme variabilidad. O sea que tenemos los tratamientos tres, cuatro, cinco, seis, siete. Los porcentajes de cobertura en cada parcela son muy disímiles. O sea, no podemos tener un ensayo perfecto. Precisaríamos muchísimas repeticiones. Y eso hace que las diferencias muchas veces no sean significativas o aparezcan resultados que no parecen lógicos. El control con la pulverizadora a la dosis de cinco litros por hectárea es extraordinariamente eficaz. O sea, la planta muere rápidamente. La pregunta es, siempre como siempre, decidir bien si la necesidad de un tratamiento químico, la conveniencia. Yo estoy presentando ensayos hechos con el mayor rigor de que fue posible. Pero empíricamente, por ejemplo, uno ve que eliminar el vástago de las plantas, evitar que semillen y permitir la competencia del tapiz natural ya hace un control muy eficaz. Además, el pastoreo también, porque las vacas la comen. O sea, que hay cosas que se pueden hacer, lo que sí, si uno quiere una resolución rápida del problema, existe una solución. El tratamiento químico es eficaz. Bueno, esto es lo mismo, es decir, la enorme variabilidad que tienen las parcelas, es lo que dificulta mucho el análisis estadístico. A diferencia del año anterior, no había vástagos, así estaban, yo hicimos dos lugares, este es uno solo, uno de ellos. Este segundo año no había vástagos. Ahí está la pulverizadora, aplicando, o sea, en este caso no se usó alfombra, lo que se hizo fue las dosis diferentes de torrón 101. ¿Perdón, en este campo, si le has usado el programma del año pasado, fue el primer tratamiento? Es el primer, fue el mismo productor, digo, pero son lugares distintos. Pero son lugares distintos, son lugares distintos, que evaluamos la fitotoxicidad y no encontramos ningún problema. Por supuesto que las leguminosas sí, o sea, que si hubiera leguminosas nativas o sembradas, serían afectadas por el torrón 101, y eso sería de las cosas que falta estudiar además, estos tratamientos, qué residualidad tienen. Ahora, sobre el campo natural como tal, a todas las especies que había acá, no las afectó. Y quizá hubo un efecto visual de amarillamiento, pero que duró muy poco, y la composición botánica no ofrecía diferencias entre los lugares tratados y sin tratar. ¿Siempre el torrón 101? Siempre el torrón 101, que es una mezcla de 2,4 de Aipi y Cloram. Bueno, y así quedó después de aplicado, que se ve que el control es realmente eficaz. ¿Cuánto tiempo pasó entre las cloramas? Y se evaluó en septiembre. O sea, se aplicó en otoño y se evaluó en septiembre, pero no, pudo haber sido mucho antes, digo, nosotros no volvimos a ir hasta septiembre. Bueno, acá lo que vemos es la disminución de la cobertura. Hay diferencias significativas con todos los tratamientos químicos respecto al testigo. Pero ven que acá aparecen cosas raras. El tratamiento de 6 litros es inferior al de 4 y al de 5. Pero no es significativo desde el punto de vista estadístico. Acá lo que importa es que el porcentaje de cobertura, cualquiera de las dosis, disminuyó la cobertura de las cardíacas. Y en cuanto la medición posterior que vimos que había rebrote, lo que pasó fue lo siguiente, el tratamiento de 3 litros vuelve a ser el que tiene cobertura inferior, o sea, el que tiene más cobertura, el que tiene menor control. Y después los tratamientos de 5 y 6 litros son los que tienen menor cobertura, aunque no hay diferencias estadísticas entre 4, 6 y 5. En cuanto al número de plantas, nuevamente el tratamiento de 3 litros parecería claro que es insuficiente. Si bien disminuye significativamente el número de plantas, los tratamientos por encima de 3, 4, 5 y 6 no tienen diferencias significativas, pero son notoriamente mejores los controles. Esto es la medida siguiente en el número de plantas y nuevamente se ve que con 5 y 6 litros es muy poco el rebrote, o sea, no es estadísticamente significativo. Como consideraciones finales de este nuevo ensayo, la heterogeneidad espacial, o sea, el número diferente de cardillas en cada parcela no permite con el número de repeticiones que fueron 3, o sea, lo que es práctico, saldría de lo práctico el poder darle más rigor estadístico, no permitieron captar diferencias significativas entre dosis en la mayoría de las observaciones, pero el efecto del herbicida y la tendencia entre dosis están bien claras, o sea, es coincidente con el ensayo del año anterior y las dosis de 5 y 6 litros por hectárea son muy similares los efectos. No hubo efecto fitotóxico del herbicida en ninguna de sus dosis en cuanto a la composición florística sobre las especies gramíneas del campo natural, sobre las leguminosas sí lo habría y si hay leguminosas sembradas también. cuando hubo rebrote significativo se expresa más que nada como un aumento de la cobertura y no del número de plantas, o sea, que rebrotan plantas que toleraron el herbicida pero no es que aumente el número de plantas. La dosis más eficaz que casi podría ser una recomendación sería del orden de los 5 litros por hectárea y resta estudiar la residualidad del herbicida o sea, una dosis alta de tordón como esta cuando es lo antes que se puede sembrar por ejemplo una especie de leguminosa en cobertura. Eso no lo estudiamos, no sé el tiempo de espera cuánto tienen. Y bueno, y esto es un trabajo que hizo Silvana Noel y colaboradores en la facultad y lo que importa es que los puntos negros son parches de campo natural que tienen cardilla y si se fijan esto acá está en inglés cultasoc quiere decir que son las pasturas invernales, las gramiñas invernales están concentradas debajo de las cardillas. Entonces, vemos a la cardilla como algo muy malo que nos perjudica en el pastoreo pero si eliminamos la cardilla y no hacemos nada más también estamos eliminando especies valiosas. Y de mi parte nada más y muchas gracias. 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 Gracias.